A pesar de las inclemencias del tiempo, la caravana que acompañó al licenciado Eugenio Castellanos le brindó su apoyo y compañía al candidato a la presidencia de Santa María Colotepec, quien tuvo una junta de trabajo en la barra de donde es originario. Ahí presentó al equipo que colaborará con él en caso de que el voto le favorezca este 10 de octubre. De igual forma, esos aplausos para recibir al suplente, ciudadano Ramón Ruiz Borges. Llamamos también al ciudadano Pedro Jiménez, que nos representará en la regliduría de Hacienda. No podía faltar la participación de nuestro amigo, de nuestra compañera, perdón, María Celia. Por cuestiones de salud, la compañera no se encuentra en esos momentos. Procedemos con el ciudadano Claudio Ortiz Santiago en la regliduría de obras públicas municipales. La participación de la mujer en nuestra sociedad es determinante. Por ello, el licenciado Eugenio tuvo ahí en seleccionar a una mujer, una mujer trabajadora. Llamamos a la señora Paulina Contreras Martínez. Para la regliduría de salud, y en su suplencia, a la señora Lorena Mendoza León. Fuertes las palmas, por favor. Una disculpa, nuestro amigo Roque Hernández, por favor, si es tan amable. Sus aplausos, por favor. El compañero respaldará las acciones del regidor de obras públicas municipales. En el sector de educación, contamos con una personalidad, el profesor Víctor Martínez Ruiz, para la regliduría de educación. De igual forma, invitamos a la ciudadana Lorena Ruiz Vázquez, que será su suplente. Factor tan detonante para Santa María Colotepec, el turismo. Para ello, nos acompaña en la regliduría de turismo, el ciudadano Jorge Luis Gómez Villar. De igual forma, llamamos al ciudadano Justo Vargas, quien lo respaldará en la suplencia. Porque Colotepec también depende del campo. Se encuentra con nosotros el compañero Indelberto Robles, que nos representará en la regliduría de desarrollo agropecuario. No puede faltar la participación, una vez más, de la cabecera municipal. Llamamos al compañero Manuel Rosario Reyes, quien estará como suplente de la regliduría de desarrollo agropecuario. Factor importante para la recreación y la proyección de nuestra cultura. En la regliduría de cultura y deportes, llamamos al compañero Maloy Castro, candidato a la regliduría de cultura y deportes. De igual forma, a nuestro amigo Pánfilo Martínez Aguro, quien será su suplente. Y dicen que el buen juez por su casa empieza. El licenciado Eugenio tomó la sabia decisión de iniciar por su casa. Llamamos al candidato a la presidencia municipal, licenciado Eugenio Castellanos Jiménez. Para Informativo 47, reportó Magali del Bosque.